Richard Sevillano unió sus dos pasiones para salvar la educación en tiempos de pandemia y aislamiento. Este docente y locutor hace parte de los creadores de la emisora La Voz del Vida, que transmite las lecciones a los niños que por esta época no pueden ir a su colegio y no cuentan con herramientas para desarrollar clases virtuales. Para evitar un acompañamiento a los niños, los profesores dejaron sus tableros y se tomaron los micrófonos para transmitir sus clases. Con la emisora ya tenemos más fruidad de comprender los trabajos y ya disfrutarnos más. Esa emisora ha sido de gran maldita para nosotros porque así los profesores nos pueden plantear desde allá. Con el fin de asegurar la cinturía, se realizó donación de radios a estudiantes y parte de la comunidad. Hoy lo ponemos precisamente en medio de esta pandemia como un medio, como una alternativa, como una oportunidad de que esos niños y niñas puedan entender mejor los ayeres y las guías que nosotros les dejamos. Los padres de familia, que se han convertido en los profesores de sus hijos, celebran la iniciativa que los ayuda a seguir enfrentando este reto. Y la emisora en ese sentido nos ayuda porque los profesores nos van a dar la explicación para que nuestros hijos, sin salir de casa, puedan aprender y entender mejor. Los colegios en Tumaco aún no abren sus puertas, por lo que estas alternativas contribuyen a que la educación de los niños no se siga viendo afectada por la pandemia. La Voz del Mira, una emisora que llegará a 758 estudiantes de Alto Mira y Frontera. Desde el sector de Alto Mira y Frontera, en la vereda Palo Seco, perteneciente a la zona rural del municipio de San Andrés de Tumaco, Luis Eduardo Carlos Ama, Noticias Caracol.